No era partido de fútbol, pero los de la Federación de Estudiantes Universitarios llegaron con barra propia. Era la reunión de la Asamblea Universitaria, a la que también asistieron rectores y representantes de varias universidades públicas y privadas del país. Les preocupa este anuncio que hizo ayer el presidente Rafael Correa sobre la Ley de Educación Superior. Las cosas buenas las respetaremos, pero no ha habido acuerdo con la oposición, cuidado. Se trató de llegar a un acuerdo y nos engañaron, y no vieron los votos. No tenemos ninguna obligación de mantener esos acuerdos. Los de las universidades dicen que el tema de la educación superior ya tenía al menos algo de consenso, y que lo que ahora anuncia el primer mandatario podría ser un retroceso. O sea, que porque los asambleístas no votaron como posiblemente, se habían comprometido entonces veto. Yo creo que el veto debiera ser para mejorar, porque tal disposición es ilegal. Reconocen que una gran parte de la ley tiene cambios positivos, pero aún así hay puntos que podrían afectarlos. Lo que se nota es una voluntad de tomar el control de la universidad, violentando su autonomía, y eso es inadmisible. Los estudiantes son más radicales. Ellos cuestionan la forma en que se aprobó el proyecto. La posición que manejamos del movimiento estudiantil universitario es de desconocer totalmente esa ley, no acatarla, no respetarla. Esperan que el presidente acoja sus pedidos antes de vetar la ley, pero dicen que no hay apertura al diálogo. Ese pedido lo hemos hecho, por lo menos a estas alturas, ya como 11 o 12 veces. ¿Y los han recibido? Nunca nos recibieron, ni siquiera tuvimos la suerte de recibir un oficio en el que nos digan, hemos recibido su pedido y no los puedo recibir. Aunque insistirán mientras quede tiempo. En Guayaquil, Rafael Hernández, Ecuavisa.